Hello, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren súper bien. Miren, gente, que ahora así que me estoy en arreglado. No sé si se entran, se vean. Y ayer me compré unos altos. Pero les voy a enseñar una parte de eso. Después se los enseño. Más adelante. Miren, yo te dije que comprar como que unos churros, así como que... como que salvadoreños, pero no habían. Y como estos son más ricos, pero estos son de Guatemala. ¿A mí estos no me gustan? A mí me gustan solo estos. De este mismo, pero miren. Bueno, con lo marido. Y vamos a ver. Aquí hay quesito también, adorado, etc. A lo que vamos a ocupar con la tijama. Primero la mía, después. A mí me gusta bastante este. Y este sí sabe de chicharrón. Y estos creo que son de Guatemala. Pero señoría, ¿verdad? Una vez cuando trabajé en Guatemala, no creo, no me acuerdo si un quetzal, creo un churro valía cuatro quetzales, pero veo. Y yo sentía bien caro, porque aquí valían 10 centavos, porque ahora valen 15. ¿Y de qué es que se le enferma pasan? No sé la edad. Y pues sí, yo vi en un video ahí donde ellos estaban comiendo churros, pero yo los quise a levantar también. Una vez que no desayunas, pero ni más, es que tampoco me digas levantar tan temprano. Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero desayunar. Prefiero este... Mejor dormir en vez de comer. Entonces aquí es muchísimo grande. Prefiero levantar desde tarde y ya después... Pero yo siento que vos ahora has engordado un poquito. El cuerpo se te ve mejor. O sea, Se ve bonita porque sos delgada, o apresenta como que se te ve un poco más de carnita. Ay, se la canta. ¿Tu churro favorito cuál es? No sé, ya lo espero... como así. Mmm. A mí me gustan las bolitas de esas, pero con chile. No, las bolitas no ponen esas, me trago en el cielo de la boca. A mí me gustan las bolitas, pero es que Wilber... Nunca he probado un chile que vende wii. Bien rico. A veces por eso es que todo lo... Toda la gente le va a comprar porque... Un chile que vende es bien rico. ¿Y lo cobran? Cinco centavos vende de chile. Bueno, en toda la vida vendió cinco centavos de chile. La gente hasta le llega a comprar por un montón. Yo te vendo por dólares. Sí. Pajas. No son. Vaya, hoy me voy a comer un churro salvadoreño. Son más ricos los de Guatemala. Mmm. También, fíjense que a mí una vez me mandaron unos... mejor eso. Unos chetos. Esos abogados porque son... son más para el adiómito. ¿Tenemos nación? ¿Para qué no me dijiste? Yo tenía tantas ganas de uno, ¿eh? ¿Para qué? ¿No pones? No, porque me vas a quitar del mío. ¿Por qué no vas a calentar? Ah, pues sí. Miren, no sé si han probado unos chetos flamingos. Ajá. Ajá. Pero los picantes. Una vez yo los probé en el 4K. Es un buen... depende de cómo te pongas así, se te ve bonito el cuerpo, miren. Ajá. O sea, ves que nosotros hubiéramos venido a hacer un desayuno aquí. Y hemos tenido huevos, morir. Ya después me he visto ya que yo venía. Y ahí estaba, ¿de qué rato? Estaba que yo. Es que yo voy a huir porque yo me paraba el día de mayo, entonces, ¿qué se estuvo allá? Dice, ayer no me esperaba, ayer no me esperaba. Eso es viejísimo. Mh, ayer no me esperaba. Ayer no me esperaba. Ya se fue el enje. Tengo que ver que ahí en el parque me sentí que me sentí bien mareando. Y de ahí no había una moto despacito, no sé. Como a los 5 minutos pasó ayer, y yo voy a voltear a ver para atrás. Pero cuando andás allá no era... Ya vengo el hombre, porque lo más rico es prohibido, para que te estás con él si quieres estar con él. Yo tengo una... ¿Ya has tenido un bajo un dolor de muela? Sí. Ay, no, pero yo prefiero tener otro dolor, no dolor de cabeza, porque eso sí me... con eso sí me mandan a mí. Yo estos días trabajo solo, ni que nadie me dice que me hagan, ¡ay, no! el que siento se debe escaparse de aquí y me van a caer. Yo nunca he tenido un dolor de muela, pero yo tengo que hacerme una endodoncia, y una endodoncia es carísima. Dicen que la gente de Estados Unidos por eso se viene a arreglar aquí los dientes. Y yo ya la tengo grande, y... Yo la tengo grande. La tengo grande el hoyo. Entonces por eso es que... Tengo que ir lo más pronto estos días. Me encanta caminar el cuerpo al día. Nosotros antes cuando veníamos con la Jenny aquí... ¡Negra, me miro yo! Cuando veníamos con la Jenny antes nosotros aquí, nosotros siempre nos íbamos caminando. O nos veníamos en bus o nos íbamos caminando. Una vez nos veníamos por la vereda. Pero venía gente, ¿saben? No crean en las mujeres con pocos. Yo ahora mejor solo así voy a caminar en la calle. Compré un drop-top... ¿Quién nos llena? No me llamo. ¿No crees? ¿No crees? A mí me gustan estas porque son bien dulcitas. Después no te lo vas a quitar para tu casa, te lo vas a llevar. Estas no sé cómo le dicen en su país, por aquí le dicen... Lichas. Lichas también le dicen mamones. Mamones peludos. Porque hay de los otros mamones que son lisos. Ay, qué dulcita. Ahora la compraste. Muy valiana. Pero ahora en Huachapán es también barata. A 30 por un dólar. Y aquí en Ataco a 15 por un dólar. Casi por mitad le sacan. Aquí bailando con este. ¿Y después no te lo vas a poder quitar? No, no sé quién es. ¿Por qué el lomo rico? ¡Uh, uh, uh! Pues sí, miren, recordando de que nosotros... Bueno, casi desde que no ando con la hiena y casi no vengo aquí. Pero yo solo pasaba aquí con la hiena. Pero ahora como que en esta... ¿Cómo se llama? Como que en esta época del año el agua se pone como más helada también. Entonces, hoy no nos vamos a bañar. Hoy no nos vamos a bañar ni más. Es que entre más rojitas estén, más dulcitas salen. Es que esta no está la vez. La gente que viene a ponerse ebria. ¿Ustedes qué opinan que lo más rico siempre es lo prohibido? Yo digo que no. ¿Dejar? Es mentira. Mi perro, el de la casa, come mango y come sandía. Desde chiquito hasta la papaya le gusta. Y este... Así. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes de verdad en esta ocasión. Espero de verdad y les guste este tipo de contenido. Y si no les gusta, pues aguantense. No, porque yo vi que... Que están saliendo así como que las estadísticas del canal. Entonces, ojalá lleguen nuevas personas. La pista suba, pues. Así que agradecerle a todas las personas que siempre nos apoyan. Si las personas que no se han suscrito, que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Y que le den like a nuestro video. Y que no se les olvide. No, ni tiros a ni tiros. Porque esa parte es muy importante para el canal. ¿Comete esa otra? No, no, porque solo uno me hace. No, no. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y ya está. 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 Gracias.